El gobernador Héctor Astudillo Flores tomó protesta a los integrantes del Comité Directivo 2017-2018 de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Guerrero, donde se pronunció en favor de reforzar la inversión de las empresas en el Estado y sobre todo generar las condiciones que permitan continuar con el ritmo de trabajo con el que se ha venido marchando. Mencionó que para el gobierno que encabeza, este sector tiene la más alta importancia, pues hay un gran potencial en el rubro de la vivienda. Para el gobierno del Estado, este sector es de la más alta importancia, genera empleo, genera movimiento económico y por supuesto genera atender una de las principales demandas de las familias, en este caso en el Estado, en el país y por supuesto son bienvenidos todos los pueblos. Es muy importante no soltar el ritmo de la inversión. Si bien es cierto y lo platicaba ahorita con el Secretario de Obra Pública, que las condiciones económicas del país no tienen la misma inversión en el 2017 que en el 2016 de obra pública, pero también es cierto que hay un potencial en este sector de lo que corresponde a la inversión en vivienda. Conozco el tema de San Agustín, sé cuáles son los planteamientos, quiero comprometerme con ustedes que vamos a apoyar eso para tratar de darle un nuevo empujón a toda esta zona. Hay cosas que ante la, diríamos, disminución de la inversión de la obra pública en Guerrero, tenemos que tocar la puerta con proyectos específicos. Hay que tocar la puerta con un proyecto específico para fortalecer la vivienda, no solamente de quienes invierten, como son ustedes, sino también de las instituciones, como es el caso de Foviste y como es el caso de la institución que tenemos nosotros, que tiene que ver con lo que es vivienda en Guerrero. Y el gobernador tiene todos los días una agenda de trabajo para buscar cómo encontramos temas para trabajar en sentido positivo y que Guerrero pueda caminar. Ha sido un año, un año importante. Tuvimos el Tianguis, que fue un evento extraordinario. Turísticamente nos ha ido, creo que bien, tanto en el caso de Acapulco como en Iztapas y Huatanejo. Hay centros de desarrollo que van a necesitar contar con vivienda, como ustedes la están planteando. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que ustedes también sigan apostando a invertir en Guerrero. Si solamente esta inversión la hiciéramos para el 2017 con los 13 proyectos, son 7 mil, casi 8 mil millones. Bueno, pongámosla a la mitad, 4 mil millones que van a generar empleo, que van a generar ingresos para el gobierno. El día de ayer cumplí, se cumplieron dos años que fui elegido como gobernador. No dos años como gobernador, sino que fui elegido. Y el día de ayer, sin hacer ningún festejo, absolutamente nada, hicimos una reunión de trabajo en la Casa Guerrero para reforzar una serie de acciones que tenemos que hacer mejor. Yo sigo insistiendo, no nos podemos detener. El gobierno tiene que seguir adelante. El gobierno tiene que seguir tocando puertas el estatal con el federal. El gobierno tiene que seguir muy, pero muy ubicado con los pies en la tierra. De las cosas que se pueden y también de las que no se pueden. Las que se pueden hay que hacerlas. Y las que no se pueden hacer, hay que buscar otras opciones que permitan que el desarrollo se dé. El presidente de la Conadevi Guerrero, Víctor Manuel del Carmen Dorantes, indicó que con el apoyo del gobernador se han obtenido respuestas importantes respecto a los temas de vivienda en Guerrero. Estamos convencidos, señor gobernador, que con su apoyo hemos podido tener respuestas muy importantes respecto a los temas de vivienda en Guerrero. La Conadevi Guerrero invierte más de 15 mil 400 millones de pesos en 33 proyectos habitacionales en diversas partes del estado, informó Mayra Zeferino.